¡Aló! ¡Buenos días! Miren, aquí está mi cápsula, la del día, la que me toca. Voy muy bien. Ya tengo mi malteada también lista, mi proteína para llevármela. Y ahorita voy a ir a entrenar. Yo siempre a todas mis clientes les recomiendo que lo pongan cerca de su cabecera y así para que cuando se despierten, a mí siempre se me olvida. Oigan, estoy un poco suavita, no peranque tanto, bueno. Pero ¿saben qué? Qué padre, a mí me gusta sudar porque si no siento que no dicen que yo. Sí, o así en la clase de baile. Ahorita voy a entrar a otra clase, que Dios de mi vida muero a los 15 minutos. Pero acá voy, prácticamente me voy a aventar las dos horas completas de cardio. Y ya después voy a bajar a hacer un poquito de peso. Sí, sí, un poco ciudadano. Estoy viviendo. Ya no quiero, ya no quiero. Ya me cansé. Fíjense. Ya terminó de hacerlo. Oigan, ya vengo saliendo de Cosmetomédica. Ya tenía mucho que no venía. Mucho. Y pues me fue súper bien. Regresé, obviamente, porque sí vi resultados. Y les voy a platicar qué es lo que me estaba haciendo. Les voy a enseñar cómo estaba antes mi cicatriz. Yo como que era niña vaga. Y se los súper recomiendo. Y más para las personas que están sufriendo con ciertas cicatrices que a veces es muy incómodo y que nos dañan hasta cierto punto la autoestima. Ya sean cicatrices en el rostro, en el cuerpo y que no te hagan sentir segura o seguro. La verdad, sí les recomiendo mucho el láser para que si ustedes, si quieren borrar las cicatrices, lo hagan. Además, Cosmetomédica no es por nada. Está barato. O sea, es bien hecho. Yo había buscado ya lugares aquí en Guadalajara. Y de verdad, no había encontrado uno que estuviera, pues, económico y que te hicieran un buen trabajo. Y con una sola sesión se hizo ese cambio. Bueno, en la mañana hice cardio. Ahora me toca hacer pesa. Dios, yo nunca hago brazo, ni pecho, ni espalda, ni hombro. Nada de arriba. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele.